Resistencia a la autoridad. Ya arman carátulas de resistencia a la autoridad. Les falta armar carátulas de resistencia a la autoridad por lenguaje. Si vos mandás a la reputísima madre que lo parió a un yuta que es corrupto, tendrían que caraturarlo también resistencia a la autoridad. Para que no vivan la violencia verbal, los que meten bala y palazos, que no son nada violentos, no pueden vivir en un mundo de violencia verbal. Hay que cuidar a los pobres. Son como nenitas de jardín que no pueden recibir una puteada porque se van llorando a casa. Bueno, la verdad que... De hecho, me hace acordar cuando un policía macrista se fue llorando a casa porque saltea a defender a los Desca, que se quedaron en el video ustedes, de Descamisados Hortiva, porque ustedes filmaron cuando yo los defendí, que ustedes estaban pegando carteles, y vino, negros de mierda, váyanse de acá. Se bajó un poli de un auto policial con una mujer policía y un hombre policía. Era policía de Macri porque era policía de la ciudad, allá en Barracas. Va, en Comuna 1. Y yo salté y le digo, bueno, mostrame una orden. Y el tipo se fue llorando porque no tenía nada que demostrar. Este gobierno de derecha sí le garantiza a la policía que los pueda reprimir. Así que... Porque como hice que se vaya llorando a casa un policía y se fue con el orgullo herido, ahora se hacen leyes para que los chabones no se frustren en su acción fascista. O sea, Bullrich está cuidando...